Este es el coche de Sudexpress, referencia 5027 con luz roja. Le hice los faroles con luz roja, que no los tiene provisto de fábrica. Les muestro cómo quedó el trabajo. El farol es una copia del farol que he usado realmente, que lo saqué una hoja de datos. El farol está realizado por mí. Un muy buen vagón. De paso les muestro el grado de detalle que tiene, cómo se mueve el gancho. El almacenaje de energía. Un muy lindo detalle. De paso les muestro cómo está construido este vagón. Donde le puse todos los fitting que viene. Está armado íntegramente. Están puestos todos los detalles. Ahí les muestro cómo está hecho. Este espectacular vagón. Ahí le puse la lámina de contacto. Debajo del bogey están los componentes electrónicos, a excepción del capacitor. Que está ahí, este. Vendría a ser el que está en el centro. O sea, se los marco acá. Este es el capacitor. Un muy lindo vagón. Un muy lindo vagón. Piensas en fotograbado, como pueden ver. Perfora esa chapa perforada. Una excelente construcción. Les muestro del otro lado. Muy buen nivel de detalle. Les muestro el farol realizado por mí. Ahí se ve el farol. Muy lindo vagón, realmente. Muy lindo vagón. Un excelente vagón. Una excelente construcción de Sud Express. Gracias. 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 Gracias.